Hoy La Plata cumple 135 años y los festejos comienzan desde muy temprano. En Plaza Moreno, a mis espaldas, está armado el escenario, donde luego por la noche y con transmisión central de Somos Noticias, van a tocar un montón de músicos, reconocidos a nivel nacional, canciones de la historia del rock nacional. Todo esto comienza ahora, con un ensayo, con mucho público que está llegando a este lugar. Este será el epicentro, pero también la calle 51 tendrá puestos, de un lado artesanal y de otro lado gastronómicos. La Plata comienza a celebrar desde muy temprano su 135 aniversario.